¡Vámonos con Hacerme la idea! ¡Vámonos con Hacerme la idea! ¡De qué llegó la hora de olvidarte! ¡De olvidarte! Asomas por debajo del paraguas En las tiendas de moda o el concierto Asomas como el sol cada mañana En las palabras que forman un verso Asomas en las noches de tormenta En la mirada de gatos y sones Asomas ajustando cada cuenta En ese par de letras y un pronombre Y así mi forma de hacerme a la idea De que llegó la hora de olvidarte Y así no tengo más ganas de vuelta Para otra vez de nuevo levantarme ¡Vámonos con Hacerme la idea! Y así mi forma de hacerme a la idea ¡Vámonos con Hacerme la idea! 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 Gracias por ver el video.